Bienvenidos a la parte 8 de mi playthrough de Batman Arkham City y estamos aquí en el subterráneo buscando a una ninja de la Liga de los Asesinos para encontrar a Raj Al Ghul Just give me a minute. I'll be alright. No, you won't hurry. You're running out of time Man, what's in these things? Guns, explosives, thermal trackers, everything an army needs. To kick Penguin's ass. But how come we've got them? Ain't this place supposed to be a prison? You ask a lot of questions. Arkham City is gonna be your friend. I'll be right back. Sí, puede ser que... Que no le deje, si es que consigo la cura, porque si no... Bueno, aquí tenemos algo nuevo. No podemos usar el modo detective porque hay uno de los secuaces que tiene una mochila. Ahora les voy a mostrar esa que impide ver la señal, entonces tengo que bajarlo de ese tipo para poder usar el modo detective. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién está creciendo? ¿Qué? Ahora ya los podemos agarrar. Tenemos cuatro, más el de un reader que lo tenemos que dejar por el final. ¿Qué te haces? ¿Cómo estás ahí? ¿Helpe? ¿Qué te haces? 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 Están todos juntos. ¡Vamos otra vez! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Están creciendo! ¡Wake up! ¿Vale? ¡Wake up! ¡Wake up! ¡We're dead! ¡We're gonna die in here! ¡There's nothing we can do about it! ¡Leave them! ¡We've got more important things to be looking out for! ¡Show yourself, chicken! ¡Oh! ¡Oh! ¡One man down! ¡It's looking like a rerun of last time! ¡You hurt the boss! Si ese se queda solito... ...vamos a ir por él. ¡I found another one! ¡Hey! ¡Wake up, man! ¡Wake up! ¡He's making us look stupid! ¡How's he doing it? ¡Leave him! ¡We've got more important things to be looking out for! ¡Show yourself, chicken! ¡Someone's missing in there! ¡Is it you? ¡Wake up against the king! ¡Suscr vá! ¡Hey Steven! ¡Suscr激asen in there! ¡Tien de Sevilla, satisca, satisca, satisca! ¡Hush immunes 클� tregat! ¡encias satisca, 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 satisca! ¿Puedo enseñarte a ti mismo? ¿Qué necesito de romper para hacer que te diga la verdad sobre Riddler? No necesito nada. No puedo hablar. Bien, escuchas. Bueno, eso es genial. Aquí estoy en mi muerte, y tú miserables fútbol No, 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 no. Ahora, ¿cómo voy a...? ¡Oops! Oh, perdón, bat. Llegué a ti mismo ahí, ¿verdad? ¡Maldita! Bien, rescatamos a otra doctora. Gracias. ¿Qué estás haciendo en Arkham City? ¿Estoy en Arkham City? ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Yo me fui encargado D ¡Maldita! Han ster pounds, ¿verdad? It seems that way Is it wrong not to feel bad about that? What now? You need to stay here Keep out of sight and you'll be fine I'll be back Oracle, it's me Joker's not stealing the weapons from Strange Strange is giving Joker the weapons Are you sure? Of course you're sure Why would he do that? Maybe he's trying to control who runs the streets I'm going to look into it Okay, but shouldn't you find Raish first? I'm doing that now This world is doomed Cities like Gotham will grow To resemble hell breaking through the sidewalk Continuing up into the sky Structures will grow to lock out the sun And the people who live there will be choked By the pollution they create Eventually When no space remains This world will die Struggling for breath As man's mistakes Stale the coffin Shut up Man Neverwhere Where will be your future? Gotham There is a better way Behind this wall In mankind's chance For survival A glimpse of the future Based on an amazing discovery A sky That will allow Gotham to rise Like Lazarus Becoming a big enough hope For this world If you have dreamed Then step closer Witness the future Of Gotham City The heart of Gotham's future Beats with a lacerous tech on the day As the throne The rest is called to dark and free street And a safe, clean, safe, and safe Batman no mata gente pero golpea mujeres And protect you From the worst of mankind's sins But most importantly Our beautiful world will survive Ladies and gentlemen Allow us to present to you The future Wonder City Welcome to Wonder City I'm detecting a kind of memory tape they used Almost a primitive video Perhaps I can scan and analyze it Dammit The data is incomplete This is way ahead of the technology That should have been available back then It looks like the data is stored In a shared memory pool Maybe I can retrieve the information From the other guardians down here Let's scan more I'm not sure if these that are here Can you scan them? But let's try Es complicada la evasión de cuchillas No es nada fácil hacerla Y más con estas chicas que son bastante más rápidas que lo normal ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver donde hay otro de esos robots guardianes. Realmente no recuerdo. Ah, ya hay otro a la izquierda. Y nos va a faltar uno más, supongo. A este creo que ya lo escaneamos. No, no lo escaneamos. Bueno, sí lo escaneamos. Allá, allá hay otro a la izquierda. Bien, 100% debe ser el último ya, entonces. La escenaamos. La escenaamos. La escenaamos. La escenaamos. La escenaamos. Necesito encontrarlo. La escenaamos. La escenaamos. La escenaamos. La escenaamos. Justito para que me sirva. La escenaamos. Protocolo 10 va a comenzar en 4 horas. La escenaamos. No vamos a romper esa pared para sacar el secreto del reader que está justo detrás. Lo vamos a dejar para luego, como todos los demás. Y aquí lo mismo, es una mina que vamos a hacer luego. La escenaamos. La escenaamos. La escenaamos. La escenaamos. ¡Gracias! Traeme todo esto Tienes que hacerlo Tenemos que hacerlo Bruce ¡Charlroyus! Creo que no es el momento todavía de ir hacia la luz ¿ mia? ¿Your vitals, se arrebestos Creo como que esten en neutralidad usted necesite de encontrar esperanza a lo que estás buscando ¡NOW! ¿Qué tiempo tengo? Oh, gracias a Dios No voy a ser sacosfera En este momento, diría minutos. Seriosamente, Bruce, necesitas decirme lo que me quieres hacer. ¿Qué me da a Robin a hacer? ¿Sabes? Si no... ¡Lo haré! ¡Espadas! Es solo un tema de... ...following her. Por favor, mistress, me ha truñado. Leave. Voy a hablar con vos luego. No necesitas que se arraste para ver a mí, Bruce. Después de esa noche, nos viajamos en Metropolis. Podría haber llamado. No estoy aquí para ti. ¿Dónde Rache? Si se muera de nuevo, necesito que te levanten. Solo un verdadero sucesor puede estar ante el gran Rechalgo. Mi padre siempre intentó que nos acompañe. Para comandar su ejército. Solo imagina. Tú... ...me... ...a mejor mundo. Tu cara! ¿Qué pasó? Estoy aquí para tomar mi lugar a tu lado. Tú deseas ser un asasino. ¿Por qué me debería confiar en este cambio de corazón? Tú miras mi cara. Parece que tengo una decisión. ¿Tienes preparado para tomar los demonios? Tienes que mostrarte que estás dispuesto a tomar una vida para salvar el mundo. Estoy listo. No. 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 ¡Suscríbete al canal de DEMON TRIAL! Simple drink from the chalice. It is that simple. Good. Feel the blood of the DEMON course through your veins, restoring your health and twisting your will. Your next task is simple. Follow me through this world and the trial is complete. Touch anything along the way and you will die. These tests prove if you are strong enough to lead my forces, to save this world from the evil that is destroying it. And here I did not do it. And here I did not do it. Well, we did not do it. Almost. Hehehehehe wf 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 ¡Suscríbete al canal! 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 será Ra's al Ghul Me lloraste Necesito un sample de la sangre de tu padre Este fue el único camino Permítame ayudarte a usar mi espada Toma todo ¡No! ¿Y esa es tu respuesta final? No se lo ve muy bien a Ra's al Ghul pero después de que entre al al Lazarus Pit se ve ahora bastante bien Lazarus Pit sería la esposa de Lázaro Ahora... solo uno de nosotros puede dejar esta chambre a la locura ¡Nos veremos sobre eso! Y si estas alucinaciones se parecen a lo que vieron de Scarecrow es porque quisieron darle un toque parecido a alguna parte del juego Obviamente no iban a usar de vuelta a Scarecrow pero... Me deberías haber matado cuando tuviste la oportunidad ¡Vamos! ¡No puedes nos derrotar! ¡Mira la fuerza de mi contra break! ¡Lazarus Pit! Oh, oh, uff, zapamos Give in Never We are fated to rule this earth, to wipe it clean of the scum of humanity Only we can do this My father is old, his time is over Ours is just beginning Take his blade, kill him Accept your destiny Accept our destiny You know I can't do that, Talia Then, beloved, you will have to die Our numbers are too great You cannot beat us We are legion You cannot defeat us You should have joined us You cannot beat us Our numbers are too great Oh, you should have joined us Accept your destiny Uh-oh Oops Oh, you're sick Oh, shoo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién lo hacía? Sí, debería haber. ¿Qué tipo de hombre que sacrifica a la hija de su propia propia? Y tú? Tú le mentiré a mí. Pensaba que te encanta mí, Bruce. Pensaba que te está listo para un a la cruzada. Talia, yo... No. Tú dos merece la otra. Te parece viejo, Reish. ¿Qué es realmente? Sería lo mismo aquí. Sé que usé la cruzada de la cruzada de Lazare. Dorminé 600 años. Usted no puede perder mucho más. Cada vez que me entré la cruzadas... Estoy preocupado por lo que salió. La cruzada de la cruzada de tu mente. Prendez en cuenta. Si tu cruzada en laugeradita peces, Estarás poderoso para evitar décadas de destrucción Esta es tu oportunidad para la reencución, Raish Calle tu cruzado O te vuelvo Bien, vamos a terminar aquí la parte 8 Vamos a ver si tiene ahora que algo para decir ¿Bruce? ¿Dónde has estado? Pensé que estés muerto Disculpe que te desvanecarte ¿Habéis encontrado a Raish? Raish, hold on, your suit's readings are back to normal Are you cured? What's going on? Raish and his forces are based underneath Arkham City Extracting some kind of naturally occurring chemical he's called Lazarus He's been using it for centuries Slowly perfecting the process Until he was even able to bring himself back from the dead And you took some? He forced me to Small doses appear to heal most ailments But even the small amount I ingested had a few nasty side effects Prolonged exposure has driven Raish over the edge So, do you think you're cured? No, the effects are temporary Raish tried to convince me to use his pit But the risks are too great When I'm done here, I'll need to investigate this Lazarus technology further I told Raish to shut his pit down And you think he will? Unlikely Raish is addicted to the pit I've given him one chance to break that addiction Or I'll be back to do it myself Okay, let's go up to level before we finish the part We're going to do the special combo to disarm and destroy That's to disarm the weapon when one takes it off Robin got you that sample blood? Yeah, he's down at Gotham General It's going crazy there I'll catch through Hey Bob, I'm glad to hear from you It's me, what's happening there? Bruce, it's not good Gotham General has at least 30 confirmed cases There are nearly 50 at Mercy And it's looking like the pattern repeats all over the city I've run a simulation Joker's blood could be in as many as 2000 people by the morning The first fatalities are expected soon after that I'm on my way back to freeze right now Hopefully the blood sample I extracted from Raish will complete the formula I hope you're right Well, now we have to talk about everything that we had to talk about That's quite a long time We're going to finish the part 8 of Batman Arkham City I hope you guys in the next one I hope you like me I hope you guys in the comments And I hope you subscribe to my channel See you soon! I hope you guys in the next one